Eh, come on baby, come on baby, poppy, pom pom pom, muéveme la bomba, sa 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 Pa' arriba, pa' arriba, párate de la silla, aplaude, aplaude, que ya llegó la niña Pa' arriba, pa' arriba, párate de la silla, aplaude, aplaude, que ya llegó la niña La morena lo baila así Como mueve la cadera Como mueve la cintura Esa negra santunguea ¡Fueba! Y le baila el presidente Al Congreso de la Unión Al Alcalde y al Regente También al Gobernador Y le mueve la pompita Echándola para arriba Y le mueve la pompita Echándola para arriba Para arriba, para arriba Bárate de la silla Aplauden, aplauden Que ya llegó la niña Arriba, para arriba Bárate de la silla Aplauden, aplauden Que ya llegó la niña Come on baby, pumpy Pump, pump, pumpy Muéveme la pompa Sa, sa, sa Come on baby, pumpy Pump, pump, pumpy Muéveme la pompa Sa, sa, sa La morena lo baila así Pump, pump, pumpy Como mueve la cadera Sa, sa, sa Como mueve la cintura Pump, pump, pumpy Esa negra santunguea Sa, sa, sa Ay esta güera está caliente Sa, sa, sa Ay esta güera quiere novio Sa, sa, sa Que le monte, que le monte Sa, sa, sa Que le goce, que le goce Sa, sa, sa Me gustan tus melones Mamita tus melones Me gustan tus melones Mamita tus melones Mamita tus melones Mamita tus melones Como me gustan Tus melones Son melones Que están muy ricos Que están muy buenos Ay mamacita Mira como su Promelón Mira como siempre Promelón Melón con toro Promelón Arriba la manita Venga arriba la manita Las palmas Arriba la manita Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Esa es la guapa Conmigo Oscar Lobo Que comience la fiesta Muéveme la pompita Mamita rica Que está bonita Cuando tú mueves la caderita Mi corazón ya me partita Muéveme los melones Mi vela linda Mi morenita Cuando tú mueves la caderita Esos melones a mi mesita Pa' arriba, pa' arriba Párate de la silla Aplaude, aplaude Que ya llegó la niña Pa' arriba, pa' arriba Párate de la silla Aplaude, aplaude Que ya llegó la niña Párate de la bomba Sacude los melones Párate de la bomba Sa, sa, sa Párate de la bomba Sacude los melones Párate de la bomba Sa, sa, sa Que rico Venga Para toda mi raza De todo el estado de Veracruz De Sur, Centro Venga Échale compay Para la raza de Tampico La raza de Monterrey Todo el norte de la República Todo el sureste Un abrazo grande Tu amigo Oscar Lobo Sa, sa, sa Échale compay Pa' arriba, pa' arriba Párate de la silla Aplaude, aplaude Que ya llegó la niña Venga